Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos Laguna recupera dos jugadores para el duelo frente a rayados. El conjunto de Santos Laguna, comandado por Guillermo Almada dentro de la Liga MX, recupera dos jugadores importantes para su duelo frente a rayados de Monterrey para la jornada 10 de este torneo Apertura 2021. Sobre los jugadores lesionados, Ayrton Preciado podría jugar en el equipo el próximo domingo y Eduardo Aguirre estaría en la banca frente a rayados, mientras que a Carlos Acevedo aún le restan entre tres y cuatro semanas de recuperación, fue el mensaje de la directiva. En la reunión con los medios de comunicación, la directiva de los laguneros destacó que los jugadores Eduardo Aguirre y Ayrton Preciado, que se encontraban lesionados, ya pueden ser tomados en cuenta por su estratega para el duelo frente a los rayados. La misma directiva del Santos Laguna de Guillermo Almada destacó el avance de su guardameta Carlos Acevedo, asegurando que todavía estará fuera de circulación entre tres y cuatro semanas para volver a la actividad en este torneo Apertura 2021.